Aquí mi padre ya está preparando todo para la piñata. ¿No me gustan? ¿Y esto qué es? Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les presentamos José Eduardo Derbez revela por qué Victoria Rufo no estuvo en el baby shower de su hija Tessa. El actor José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalai celebraron el baby shower de su hija Tessa durante el fin de semana compartiendo con sus seguidores tiernas fotografías y clips de los momentos emotivos de la ceremonia íntima. Desde el anuncio del embarazo de Paola, algunos usuarios de redes sociales especulaban sobre un posible reencuentro entre los padres del famoso Victoria Rufo y Eugenio Derbez, quienes se separaron hace 30 años, pero esto no ocurrió. En las publicaciones de Instagram se pudo ver solo a la familia Derbez, incluyendo a Aislinn, Kailani, Badir, Alexandra Rosaldo y Aitana. La hermana menor de José Eduardo participando en diversas actividades típicas de estos eventos, lo que generó opiniones negativas sobre la ausencia de Rufo en las redes sociales. Comentarios como ¿Faltó Victoria Rufo? ¿Por qué no la incluyen en algo tan bonito? ¿Y dónde está la abuela Victoria? Inundaron los perfiles de los futuros padres. Ahora, el protagonista del Romy respondió a estas opiniones negativas, revelando la razón por la cual la abuela de Tessa no estuvo presente. Fue durante un encuentro con la prensa que el actor respondió a los cuestionamientos algo de lo que habló de forma puntual. Van a ver varios baby showers. Este fue nada más de los Derbez, habrá uno de donde está mi mamá y la familia de mi mamá. No nada más va a haber uno, expresó él también comediante. Ante la insistencia de los reporteros que lo abordaron para saber si es que la ausencia de Victoria a esta celebración se debió a las diferencias que existen entre sus respectivos padres, el intérprete dijo Porque se separaron hace muchos años ellos, son dos familias. Va a haber un baby showers de los Derbez y uno de mi mamá, sentenció. Ya después vendrá el bautizo, cuando venga el bautizo estarán todos juntos. Agregó, y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Hasta el próximo video.